Y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, rechazó los planteamientos de la Fundación Institucionalidad y Justicia que afirmó que más que una rendición de cuentas, el país necesita un relanzamiento del gobierno. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo desde el Congreso Nacional, donde se ultiman todos los detalles para los actos de este 27 de febrero. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ciertamente, Rubén Maldonado no solo no comparte lo planteado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, sino que por el contrario afirma que el presidente Danilo Medina ha hecho una excelente gestión de gobierno que se sustenta básicamente en las grandes inversiones en distintos sectores. Recordó además que el único compromiso del mandatario este 27 de febrero es rendir cuenta de su gestión de gobierno. No comparto esa opinión, entiendo que el gobierno está haciendo una labor correcta, creo que el gobierno ha trabajado en función de las expectativas de la sociedad y sobre la base también de un plan de gobierno que lo está ejecutando. Pero lo que no podemos perder la perspectiva es de qué día es mañana, mañana el 27 de febrero. Y de acuerdo a la Constitución, al presidente lo que le corresponde es rendir la memoria de su ejecutoria del año transcurrido. Sin embargo, quien sí respalda lo planteado por Finjus es el diputado de oposición Amado Díaz, quien además cree que al presidente de la República se le hizo tarde para hacerle frente a algunos males que ya han tocado fondo. Esperanzado, más no optimista, mañana creo que es lo que responde al gobierno. Bueno, se le fue de la mano cosas como la delincuencia, la corrupción, el sistema de salud colapsado. Por eso entendemos que más no de esperanzado, pero sí poco optimista. No creemos que traiga grandes cosas. Ya no hay tiempo para recuperar tantos espacios perdidos. Y yo más bien creo que el presidente debe ir buscando una salida para terminar su gestión, no tan mal como hasta ahora lo ha llevado. Recordemos que para la Fundación Institucionalidad y Justicia, algunos sectores como el eléctrico, el fiscal y el educativo necesitan ser relanzados. Y además el presidente debe asumir un compromiso con la aprobación de un conjunto de leyes pendientes, incluyendo la ley de partidos políticos. Y mientras las expectativas crecen en torno al discurso del presidente de la República para este 27 de febrero, lo cierto es que ya en el Congreso Nacional se ultiman todos los detalles. Y como ven a mis espaldas, ya está montada la carpa donde los legisladores recibirán al primer mandatario. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno contigo.